Parque a la Asamblea Departamental, el logo del Partido Cambio Radical y el número cincuenta y cuatro Winton Rodríguez, estoy contigo. Y con cabalgata, el Partido Cambio Radical cerró campaña el pasado sábado diecinueve de octubre en la capital araucana. Salieron desde la plaza de ferias del municipio y finalizaron en la comuna número tres del municipio de Arauca, donde intervino el candidato a la gobernación Facundo Castillo. El Partido Cambio Radical con su candidato a la gobernación de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, realizaron el cierre de campaña durante el fin de semana. El punto de concentración fue la plaza de feria y el hospital San Vicente de Arauca. Quiero agradecerle a Dios en primer lugar y segundo a la respuesta del pueblo. El candidato a la gobernación de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que le agradecía a Arauca por este gran respaldo que le dieron el pasado sábado. No me resta de no decirle gracias a Arauca, gracias por todo ese respaldo. Agradecerle al municipio de Arauquita, de Saravena, de Fortul, de Tame, de Puerto Rondón y Cravo Norte, que también le han dicho sí a un hombre de palabra. La verdad que estoy conmocionado, estoy emocionado, estoy feliz de la respuesta, a pesar de todos los ataques que he recibido, que le han querido dañar el nombre a Facundo Castillo, pero la gente conoce a Facundo Castillo, la gente le conoce, y sabe que Facundo Castillo es de palabra. Facundo Castillo, en Facundo Castillo hay humildad y hay vocación de servicio. El líder político indicó que seguirá trabajando por el departamento y que los malos comentarios que han hecho en contra de él no lo van a detener. Por eso estaré trabajándole a todos los habitantes del departamento de Arauca, a esas más de 20 mil personas que salieron hoy a decirle sí a la propuesta, a esos más de 10 mil caballistas, a esos más de 10 mil caballistas, a esas más de 2 mil, 3 mil motos que salieron y yo no sé cuántos carros, pero hoy los araucanos se volcaron a las calles a decirle sí a Facundo Castillo, comprometido con Arauca. Si cometió un error, estaré atento a corregirlo, porque los seres humanos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Y aquí está Facundo Castillo, con toda la energía y sobre todo a nueve días de los comicios electorales, trabajando cada día mucho más. Un abrazo fuerte para todos. El acto de cierre de campaña del Partido Cambio Radical finalizó en la comuna número 3 del municipio de Arauca.